El pueblo es un pedido de derruya, el pueblo es un pedaguna, el negro de un norte con mi aguja Está lejos del lujo, pero mi puja tiene luchada mi curva, el perro de los estados es un ritmo que no es un El pueblo es un éxtasis, para la dignidad, el estado de crisis, pan humano no es que da Una voz sin más, de contradicción total, sintiendo en cada inicio y no sin vicio de un final Pero tranquilo que busco la superficie, dando un trago largo y algo malo que me tranquilice El cantinero sabe de servir otra rota, no se conda, de como la puta luce la azota Su pez de asombra, no sé por qué te asombra, si es así de claro Así de claro te lo traje, un paisaje, juntos flotando entre el pocho y el mensaje La tensa de masaje, no me puede ser que se haya vuelto, que a mi hueso el camuflaje Pero no desesperes, se puede cambiar eso que ven, como viviendo todos juntos a la vez ¡Ven, ven, ven!